Un atangana y por poquito, dale que no soy yo. Aquí está tu brother, tu pana, tu hermanazo. Listo, ya mi vida, Hugo Sabinovich, recobrándome de lo que fue un espectáculo tremendo en Guadalajara, la fiesta de octubre y todavía la voz está afectada. Pero qué lindo fue ese momento. Queremos darle las gracias a los miles de fanáticos que llenaron el auditorio Benito Juárez en Guadalajara y a los miles que se quedaron fuera, que no pudieron entrar. Fue algo bien lindo. Estamos preparándonos para Triple Manía 30, capítulo 3 en Arena Ciudad de México, 15 de octubre. Y estamos trabajando en la transmisión de lo que va a ser un pay-per-view histórico, más detalles pronto. Pero en estos momentos quiero hablarte de algo que ha pasado entre Sammy Guevara y Andrade, el ídolo. Están fuera de control. Esto no es dimes y directes que una página dijo, otra página dijo esto. No, sino que nosotros vamos y vamos inmediatamente a lo que son sus cuentas, sus cuentas en Twitter. Y está bien delicado todo esto. Hay una parte donde dice el ídolo, el ídolo Andrade. Él lo dice, no lo está diciendo Hugo, no lo está diciendo Lucha Libre Online. Dice el ídolo Andrade en un tweet dirigido a, obviamente, a Sammy Guevara. Dice, te lo dije en tu propia cara, que si tú tenías un problema conmigo. O sea, él hablándole, Andrade hablándole a Sammy Guevara. Te lo dije en tu cara. Si tenías un problema conmigo y me dijiste, no me dijiste nada, nada. Dice, yo no te voy a patear el trasero porque yo soy un profesional. No tengas miedo. Le dice, cuando yo digo algo, yo menciono el nombre de la persona y no tengo miedo en ser despedido. Repito esto en la página, o sea, en el tweet, en el Twitter, un tweet oficial de Andrade. Dice, te lo dije a tu cara, si tenías un problema conmigo, que me lo dijeras y no dijiste nada, le dice a Sammy. Entonces dice, no te voy a patear el trasero porque soy un profesional y no, así que no tengas miedo. Cuando yo digo algo, yo menciono el nombre y no tengo miedo a ser despedido. Después le pones hashtag Sammy. Entonces hay un comentario ahí que dice Switch respondiéndole a Andrade, Andrade el ídolo. Dice todos en el locker room, o sea, todos los camerinos odian a Sammy. Tiene un emoji ahí también de como de dos lagrimitas. Entonces vamos a la parte que es la más de interesante, porque aquí está Sammy Guevara, Sammy Guevara, Sammy respondiendo. Sammy respondiendo, dice, le dice Sammy Guevara, le dice a Andrade, tú no dijiste un cara o una caca a mi cara mentiroso. Tú no me dijiste nada mentiroso, le dice, pero aquí sí voy a decirte una verdad. Es que tú eres un, lo menciona como el órgano masculino, un malagradecido órgano masculino. Dice, si estarías sin trabajo si no fuera por tu suegro. Escuchen esto, estarías tú sin trabajo si no fueras por tu suegro y tú estás enojado conmigo porque una vez fallaste en escalar como estrella por segunda vez. Dice, dice, estás tú enojado o molesto conmigo o estás o estás molesto contigo mismo porque fracasaste en tu intento de subir, de ponerte over, o sea, de triunfar por segunda vez. Dice, por qué no te, por qué no te vas de regreso a Dolly Lee? Como todos sabemos que tú quieres irte y vete para la, porque en inglés es la palabra con F, F, o vete para el cara. Ya ustedes saben más o menos lo que puedo decir. Esto creo que hay que, hay que, hay que hablarlo porque en este momento ahora se suma a Sammy y un pleito con Andrade. Y si tomamos entonces en cuenta el otro comentario de Switch que todos odian a Sammy Guevara en el camerino, o sea, por qué alguien va a decir eso? O sea, meterse en medio de estos dos y decir todos odian a Sammy en el camerino. Esto es otro problema serio que tiene el señor Tony Khan y la EW. Tiene el problema que pasó con CM Punk, con su entrenador Steel, con Elite, con con obviamente los los Young Bucks y Kenny Omega. Todavía sigue esa suspensión y en medio de este lío ahora resulta que hay dos luchadores más, dos estrellas de EW que ahora públicamente, públicamente están metidos en esto. Ahora, yo no he hablado con con Sammy, no he hablado con con Andrade. Estoy partiendo de lo que dicen sus sus tweets. Y me gustaría creer de una posibilidad de que esto sea una historia y que se está usando media o las redes para esto. No sé hasta qué punto podamos imaginarnos, pero yo no creo que se tocarían temas como lo de tu suegro o lo de fracasaste. Por segunda vez, si no fuera por tu suegro, no tendrías trabajo y Andrade respondiéndole a él o diciendo yo te lo dije en la cara y no me dijiste nada. Sammy lo niega. Sammy dice que nunca le dijo nada en la cara. Hacia dónde va esto? Qué es lo que va a ocurrir con todo esto? Es bueno, tú sabes lo que lo que estoy hablando. Es una situación muy, pero muy, muy fuerte porque se trata de talentos, hombres y mujeres entrenados para darte el mejor espectáculo. Pero la misma vez darte el mejor espectáculo, estamos hablando de tener la habilidad para destrozarse en un tipo de pelea, lo cual, créeme, lo he visto. He sido parte de esto y es horrible porque es como tener herramientas y en vez de usarlas para construir una historia. Lo que lo que pasa de momento es que te vas, te vas a lo personal y a lo personal nada te restringe y es una ferocidad y un salvajismo en los golpes. Miguel Reci nos dice un poquito saludos con PONC. Podría siempre podría estar en triple manía y cuando vas a narrar ahí, doble los comentarios en español. Uff, ok, yo hice los dos primeros pay per views de AEW. Hay una relación tremenda con AEW y triple A. Es cuestión de que los dueños hablen y se puede hacer. Lo de CM Punk no, porque ustedes saben que Kenny Omega queríamos que él retara a Hijo del Vikingo el 15 de octubre en triple manía en la Ciudad de México. Y por la suspensión no se nos permitió tener a Kenny Omega en esa lucha. Así que la suspensión va también para a CM Punk y hasta que esto no se aclare, la suspensión sea levantada. Ninguno de ellos puede luchar en un otro sitio porque están bajo contrato con AEW y romper o violar ese contrato sería una cosa de millones de dólares en multas para ellos. Dice Pablo Valentín, dice Hugo, la lucha no es ni una cuarta parte de los 80. Juan González León Andrade anda buscando que lo despiden de AEW. Es un chiste, Huguito, puras peleas, lamentable. Félix Barahona, Andrade es un chiste, no sirve. Ahí sí que Félix y yo, yo discuto contigo esa parte. Andrade, el ídolo, es un tremendo luchador, es una estrella ya reconocida por años en su país y que cae bien a todo el público, no solamente a los latinos. Es un hombre fuerte y como lo dije en un video que tienes que chequear la lucha libre online, también está el punto de que se fue de WWE. Aún cuando le ofrecieron más dinero, él no estaba contento con la manera profesional que lo estaban tratando. Oye, y muy pocos abandonan un trabajo de miles de dólares o millones de dólares por integridad. Y Andrade tiene mi respeto. Tengo una muy buena relación también con Sammy y su esposa. Así que es penoso. Yo creo que aquí hay el mismo problema. Muchos de los camerinos tienen que sentirse ahora en qué hacer, porque tienes ahora dos compañeros, a Sammy y Andrade, en un feudo que puede irse a las manos. Juan González León, ya eso lo habíamos leído. Entonces, prácticamente esto no creo que conviene. Vuelvo y te repito, siempre hay una posibilidad de que sea una historia. Pero lo otro es que si tú llegas a esta parte de historia y tienes que involucrar esto como tal, pues entonces yo creo que ya hay un problema serio en esto. Porque hasta qué punto tú puedes tocar un tema tan delicado cuando de por sí ya tú tienes unas situaciones con lo de CM Punk y con lo de Elite y el entrenador de CM Punk, que no es bueno para la imagen del producto o la marca de AEW. Miguel Ángel Linde me dice, Huguito, mándame un saludo aquí en la Ciudad de México. Una tángana para ti, Miguel. Panamá, mi pana Angelo Cosa dice, Pastor, Dios te bendiga, no existe nada después de Raw, estuvo mal. Bueno, íbamos a hacer cápsulas, pero necesitaba descansar la voz. Tengo que también pensar en mi salud y verdaderamente mi jefe, que es mi hijo espiritual, presidente de Lucha Libre Online, no había nada reportado como para que ameritara yo arriesgarme en mi voz e ir en vivo. Así que siempre te decimos la verdad de lo que está pasando. Miguel Ángel Solís, AEW en llama, fuego, fuego, yo llevo a los bomberos, esa parte la di a ellos. Eso le pasa a Tony Khan por llenar de luchadores con ego y que no piensen en la empresa AEW. El primero empieza en ellos y después en la empresa AEW. Dennis Ricardez dice, Huguito, hay una posibilidad de que el hijo del vikingo defienda el mega campeonato en AEW. Sí, lo hay. Esa parte puede ser porque hay una relación. FTR son los campeones en parejas de triple A. Kenny Omega fue nuestro mega campeón hasta que se lastimó en toda la cirugía. Y Kenny Omega hubiera estado en triple manía ahora en octubre 15 si no fuera porque la suspensión no permite que él luche hasta que no se ha quitado la suspensión. A Young Bucks, CM Punk, Kenny Omega y imagino que el entrenador de CM Punk. Ninguno de ellos puede ver esta acción en el caso más de los Young Bucks, Kenny Omega y CM Punk. Sería una locura ellos intentarlo porque le vendría una demanda de millones de dólares que no hay manera que la pudieran ganar. Así que hemos estado hablando. Recuerda nuestro Café Lucha Libre Online hecho en Costa Rica, la tira de pura vida. Puedes ordenarlo a Café Lucha Libre Online punto com. El hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich te dice, no te rindas, tú eres un original. No vivas como una copia y que lo mejor de Dios esté sobre ti. Un Atañana por poquito.